Hola, sejen bienvenidos a este bando como habla. Hoy vamos a hacer el probando doces, parte 4. Especial de amarelo. Sí. Hola. Y hoy vamos a hacer aquí con todo ese amarelo. Sí, unos pedazos de castaño aquí, mas eso se ignora. Es muy extra. Sí. Bueno, ¿cuál que debemos comenzar? No sé, es cobre. Una banana. Sí. Bananafone. Con lo que tú gustas de banana. Adoras la banana, ¿no? ¿Desde cuándo? No gusta. Pero nada no gusta. Es verdad. Hola. Es una banana tú. Es un spray. Es un spray. Sí. Bueno, ¿prende está intentando resolver cómo hacer esto? Obligado por los dos meses de acuerdo. Sí, llegamos ya a los meses de acuerdo. ¡Sí! ¡Sí! O sea, yo creo que cuando tiras el papel, va a ir al diseño. Yo creo que sí. Vengan a banana nudo ahí. Yo creo que cuando tiras el papel, ya va al diseño. Sí, porque si no va a quitar una banana 100% nula. No. Por aquí. Bueno, es como si se hace una tabata de sí propia. Y la banana aún está bola. Es. Ainda ficou la taba real. Y... Espera. ¿Alguien se ha puesto el spray? ¡Bzz! Es que voy a experimentar primero. ¿Está tapando? No, dale. Ch-ch-ch. No, sí. No sale. Espera. ¿Por qué? Yo sé si. ¿Qué tienes que dar? Porque fica con ar. Sabe extraño. Pero no sale a banana. ¿Te sabe a banana? No me sabe a banana. Sabes que es un scam. Sabes que no es más oposo de ser más banana. No sabe a banana. Sabe ácido. Sabe un líquido de acero más normal. No, otro normal. Pero está bom. Está bom. Olha, es una casa de banana de Mario Kart. Ah, sí. ¡Baaaa! Es una casca de Mario Kart. Sí, parece. Agosté a mí. Sí, parece. Pero está linda. ¿Cuánto quedas? Olha, el diseño está allí. ¿Como un cuánto? Como un 8. Como un 8 porque lo que tiramos papel aquí encima va a burlar el diseño. Só que no tiramos poco. Yo concordo con un 8. ¿Y el sabor? ¿Un 5? Un 5. Bananatón, 8 y 5. El señor banana, un 8 en diseño y un 5 en sabor. Ahora. Vamos a dejar este de último porque es más divertido. Pronto. O sea, por en cuanto vamos a hacer este. ¡Minhocas! No, así no va para ver. Colócalo. ¿Qué cosa está dentro de tu tubo y el preciso de apretarlo para tirarlo? Sí, parece una... De esa de... De esa de... Y suposto apretarlo así para tirarlo. Ah, sí. Cierto. Para esto. Para poder apretar. No. Espero fácil de beber. Bueno, y en esa parte de la creatividad no va a beber. Las pastas dentríficas deberían de traer un así. Sí. Deberíamos hacer una revolución de que deberían... Todas las pastas de este deberían traer esto. Ah. Deberíamos hacer una revolución de que deberían traer esto. No va a poder. A intentar... A intentar soportar más revoluciones. ¿Cómo vamos a comprar para beber? Y... No sé lo que está ahí dentro. ¿De qué coger? ¿Vay? ¿Cómo es masa verde? Supongo que es el verde, ¿no? ¿Vay? No siempre. Ah, sí, el verde. Muéstralos. ¿Vay? ¿No me voy a buscar un papel para... No, no, un rodillo, un rodillo. En cama. ¡Ahí! No, no, un rodillo. ¡Ahí! ¿Sabes como aquellas corbotas de bebés, de manzana? Mas o que está mucho más ácido. Oye, pero... ¿Tú gustas? Yo gusteí. Está bueno. Ok, ¿cuánto que tú das? Yo doí un 9. Está bueno. O sabor, para mí, va a dar como un 7. O sea, en general sería 8. ¿Y un desayuno? ¿Y vas a ver como un gelado de mazana? Pero derretido. ¿Quién? Él nunca tenía visto un gelado de mazana. Un gelado de mazana. ¿Vay? Nos precisamos de usar esta cosa para como... La cosa creativa. No, 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 no. Cuidado, cuidado. Para poder apartar más. Cuidado que va a salir el choro. Cuidado. ¿Volta adentro? Ajá. Faça eso ali. ¿Vas? ¿Otra vez? Sí, así, con cuidadiño. Abre, abre, abre. Abre y mostramos pasándolo. Con cuidadiño, ¿está bien? ¡Pero colóquelo! ¡Hacia arriba! ¡Ya sabía que iba a ser un desastre! ¡Ya! ¡Desastre! ¡Oper! ¡Ya sabía que iba a aparecer esto más a frente! Un momento, por favor. Sí, voltamos a ser un desastre. Este desastre fue un zero de cuánto terrible es. ¿Então, cuánto das a éste? Sabor, 7. Yo doí un 9. Yo gusté. Creatividad y diseño, 10. Sí, 10. También. Está bom. Gosté de ello. Vamos para o otro. ¿Cuál? Realmente. ¿Sabes que quiero testar? ¿Cuál? Vamos a llevar datos. Realmente. Primero vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Está bien. Bye. Entonces, ¿se se lembran de la parte 1, donde que nos también vimos estos? Sí. Nos queríamos incluir que éste. También aquí. Bye, nos sabemos cómo éste funciona. Sí. Los balones. ¿Qué suposo ser eso? No quiero beber tu branco. No sé. ¿Mas por qué se ven diferentes, Mimi? La última vez que nos vimos. Este, no sé, más no... Ah, ya sé quién. ¿Quién? Ya sé. Bueno, la última vez que nos vimos, nosotros ya nos servimos así, en pacote. Ni que me pague la línea así. Sí. Parece que es el barro de última vez. Sí. Trae cuatro saquetas. ¿Cómo de última vez? Uh-huh. ¿Quieres abrir este? Para ver qué. Sí. A ver, tú este. Cuidado. Mas este parú, te ve como súper pegado en el otro. Sí. Aham. Se ve duro. Sí. Só lo que es que es duro. Ah, este está mejor. Este está... Es una maracá. Este está estragado. Este siempre se pega 100 o duro. ¡Voy, ay, Julieta, en este! ¡Ah! ¡Es una luz! ¡Vamos, vire para un otro lado! ¡Es una lámpada! ¿No es una lámpada? ¡Es una bombilla! ¡En español es una bombilla! ¡Es una lámpada! ¡Sí, es una lámpada! ¡Achó yo! ¡Esta es girafa! ¡Voy! ¡Esta es girafa! ¡Voy! Lo último que nos esperábamos es... ¡No, realmente no! ¡Toma a girafa! ¡Oh! Y por acaso, al final del vídeo... ¡Aquí está apagadito para poder sobrar! ¡Eh, para el final del vídeo! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Vamos hacer aquí la lámpada! ¡Porque a girafa... ¡Eh! ¡Para el final del vídeo! ¡Es que es lo único que no está aquí! ¡Aquí está! ¡Un león! ¡Una vaca! ¡Una vaca! ¡Una maququina! ¡Una macaquina! ¡Una girafa! ¡Mas no está aquí! ¡Ah, pero es que es un secreto! ¡Tábuno! ¡Parece una historia segreta! ¡Tábuño! ¡Tábuño! ¡No crees que da una historia segreta? ¡Tábuño! ¡Oんだ que no hay falada! ¡No sé! ¡Como que tu quieres! ¿Queres la mano o quieres la boca? ¡Ah, se va a ser explotar la boca! ¡Támos a ver! ahora sí por eso que consigo dejar mi chema y así ¿quieres metá? no 3, 2, 1 ¡Estoy apuntando la boca! ¡pop! 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 me gusta ¿no gustas? Yo sigo esto. El sabor a natural 8. ¿Sabes lo que más? ¿Sabes lo que más? ¿Sabes lo que más? Deja a ver, vamos a hacer como ranking de este, ranking de este y de este. Ok, ¿cuántos que tú das o 12? 10. 8. Yo gusté. Gosté de este sabor Morango. Yo siento sabor morango. Más boniquinha que está aquí parece ser otra cosa más, un morango. Es una frambuesa, parece una frambuesa. Parece una frambuesa. Está giro, un 10. ¿Cuánto que da la girafa? A la girafa, a ambos. Ambos también yo gusté. Yo doy un 10. Este tiene como dos diversos lados. Este solo tiene un lado natural. Tiene una cara feliz, una cara sonreiente. Y una cara zancada y triste al mismo tiempo. Eh, está a chorar acá, esta cara. Mas, óleo, me gustó. Ok, vamos a hacer los 2. ¿Cuánto que tú gustas? Un 10. Yo doy un 10. Ah, también doy un 10. Doy un 10 porque a crianças pequeñinas, aparte de tener un 12, tienen un balón para brincar. Esos no son los balones normales que da para lanzar, probar y se sustentar. No, pero está lindo. Ok, próximo. Vamos ver si está roto o no. Olha, esta es una cosa que no sabemos si está buena porque él estaba... Como antes del video, estaba tocando aquí abajo y se sentía pegajento. Vamos ver si está seguro de comer o no. Ahora podemos comer. Sí, ese es el señor Dino. Ahora me llamo a un Dino. O que le dice Madina. ¿Por dónde se comienza? Si tú precisas de ayuda. Yo creo que llegando está. Exacto. Eh, y lo que iba a acontecer con la banana. La banana pico, segura. Uy, cuidado. No, no. No, no. Es una de esas cosas líquidas. Está derretándose. Sí, Madina. Es un doce... Es que estaba tocando que estaba derretido. Sí, ya. ¿Será que debemos probar o será que uno de los noios? Claro que sí. Está picando... Parece un batón. Es como aquellas mujeres que hacen así con aquellas cosas de lábios de nuestros lábios. Un batón. Como... Un batón derretido. Sí, como... Las mujeres siempre hacen así, mas otra parte... Cuidado que se te va a salir. Bien. O sea, ya... Pero... Ah, hola. Empurras. Mostra yo. La última vez que yo hice eso, estaba súper nojento. Mas... Sí. Listo. Entonces, rapazes. Raparitas. Es mejor no comer. Sí. Es mejor que tú se evaluarles, porque yo no voy a querer. ¿Cómo está bien? ¿Verdad? Un bravo, ¿verdad? Un bravo, ¿verdad? Un bravo, ¿verdad? Esos son los más. Un bravo. Esos son los normales que yo derría un cinco. ¿Qué sabor haces que tiene? Neutro. No tiene sabor. ¿Verdad que no? Tiene así como... O sea, el barro de carbono. Tenemos ahora... A lo sexto. Tiene un sabor neutro. O sea, de neutro estás a referir que no tiene sabor ningún. Como está ahí por estar. No sabe morango, no sabe... No sabe nada. No sabe un sabor popular. En este caso. Un sabor así. Ponte aquí tú das. Este es bonito. Yo gosto. Para... Meninas, gosto. Por eso no tengo. No. Sí, pero esa parte es... Eh. Pero tú también. Un daño. ¿Cuánto tiene que dar? Es un dulce. Oye, pero aquí dirías que es de morango. Pero de morango no. De morango no tiene nada. Nah. ¿Sabes qué sabor? Era suposo ser morango, mas... como... el tiempo fico... evaporándose y se fico como un caramelo? Sí. No lo diseño. Yo por acaso le voy a pegar un cinco. Porque... Sí, yo también le voy a pegar un cinco. Esto va a ir embora. O sea... Abres y... Fica sin... Fica sin diseño. Sí. Desaño cinco. Y... Sabor. Cinco. Un cinco. No está mal, pero también no está mal. Eso... Un otro cinco. No está mal, pero también no está mal. Ok. Ahora, la propuesta que mi mamá quería. Las patatas. Las patatas. Están giras. Parece que están en un paquete, se tienen en una caja de patatas reales. De reales, estoy preferiendo a gomas. Espera. Vamos a cuidarlas. Cuidadinha. Para saber. Está giro. Está giro. Está giro, está lindo. Sí. Y hay chera. ¡Mmm! 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 El chiquelet. Yo creo que te traes este papel de aquí. El chiquelet. ¡Mmm! ¡Ay! Lo que te lo digo. Dice... color natural. Y dice... ¡No sé qué natural lo ha dicho, Omar! ¡Está bien! Libre de gluten. El color natural es que no tiene color artificial. O sea, no de ahí tan tímicos para... para... ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Eso es tan bueno que es el tercero! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Cuánto le das? ¿En desenho? ¿En diseño cuanto le das? ¡10! Yo le doy un 10. Está lindo. Está giros. Sabor. Un 9. En cuanto a todas. Le doy un 10. Solo que me voy a tocar para 10. Para ser todo 10. O sea, es la primera vez donde te estás perfecto en todo. ¿Cuál quieres el próximo? El próximo... No sé. Solo que... El sumo. El otro chiclete. ¿Lo probaron? Sí. Sí. Yo voy a tratar de ficar aquí. Y ahí de ustedes ven. Está mucho más. Estoy muy cortada. Así. El pauchillo es largo. Como las partes 1, 2 y 3. Esa vez... Acidómetro. She, she, sell. Tiene un símbolo morango. No sé qué morango es que supuso ser este. Vamos a ver. El otro... En el primer vídeo... Sí. Estaba así. Mas... Mas... Mas aquí no nos habíamos acostumbrados a comer ácido en ese tempo. No, no. Mas estaba ácido. Y en el otro vídeo... No estaba tan fuerte. Espera. ¿Eso supuso ser morango? ¿Por qué se ve como aquel tom amarro al lado de rosa? No sé. No. ¿Veis? ¿Veis? ¡Pau! ¡Ting, ting, ting, tING! O sea, gente... No colocaron todo. Falta ese pedazo. Sí. ¿Veis? Realmente les tengo gustado de esos como los otros tres. Sí, ya sé. Es como se puede hacer un tren de siempre de incluir un tren en los vídeos. Porque hay varias flores. Si hacemos un coloreo especial, más coloreo especial, entonces... Va a haber muchos. A ver, vamos. ¿Y por acaso apañaste? A ver si está ácido. Me haces un Popeye Vine. Está ácido, pero... Un ácido suave. Que se pasa rápido. Eso. Pásate rápido. Está bueno. También está bueno. ¿Cuánto das? Dos. Un oito. Déjame te voy a dar nueve. Mi amor, porque no hay... Porque como ya habíamos sido todo el tiempo, es mejor no dar... ¿En los años? Sí. Pero no son todos iguales. Un sabor no igual en todo. Claro. Son todos diferentes. Un sabor. Un sabor. Uh-huh. Va. ¿Quieres hacer este? Este o este? Este. Está bueno. Ahora que decidí. Leite de coco. Sí. Eso es ridículo más. Leite de coco. Oh, está misturado con ananás aquí en la foto. Sí. Produto de Tailandia. Ya. Este, por acaso, tiene un precio y dice cinco euros. Vá borrar. Acordo y así tal. Vá borrar. Basta mal. ¿Qué te esperas? Esto es un buen sabor, porque esa mistura es bueno. Vi más semente que quería atalmarme. ¿Más semente? Oye, sí. Sí, sí. Un cubo de... ¿De coco? Mmm. ¿Qué? Trae... Trae... Pedacillos de fruta. ¿Por qué se quiere decir que hay preso? Trae ese pedacillo de fruta. Era un pedacillo... Como... ¿De ananás? Eso me hace coco, porque el coco es branco. No, era un ananás. Mmm. 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 Espera. Ya voy a mostrar. Ok. Vamos a ver si consigo mostrar aquí. ¿Ven ahí dentro? Cuidado. No entriendo junto. Sí. Ahí son bloquinhos. Son como... Aquelas... Gelatinas asiáticas. Sí. Son pedacinhos asi de gelatina. Mmm. No es realmente fruta. Como pedacinhos de gelatina. ¡Así! Aguero... Aguero que conseguí tomar seis tendo... Este pedacinho... ...a... Para a boca. ¿Vos ha dado 10? ¿Y tú? Un 7. Porque no es... No, no es algo así... ¿Tran bon? Nuh-uh. Sabe muito a leite. y no se da leche de coco se da leche normal con botanilla de de esencia de ganache entonces, ¿qué pasó con coco hoy? a poco no sabe a poco no sabe ok, tú dices 7 sí, un 7 ok, quiere decir entre este de aquí o este de aquí quiero este, es sugerente a este no, quiero este para tirarme un sabor de este ah, está bien es como aquel de morango que hice en parte 3 pues, ¿vos se lembran de última vez en que nos cortamos aquel pedazo de ahí y nos comemos adentro y ves que pasaba como bolinha no sabíamos como era y corté para ver para testar ¿sabes lo que? más, no es preciso es solo enfiar así ¿sabes lo que? vamos a estar con leche y sin leche ok pero trazo pero primero voy a cortar si querrás para poder saber ah, está bien pronto ok, primero ¿quieres cortarlo si estoy sin? son mini bolinhas ¿por qué que presiones se mentes? ¿quieres un patacín? ya no me sigues de inmediato está bueno sabe a cacao puro exacto está bueno ok, llegó el bolillo vaya, corre aquí está el leite vamos a estar oh, va a estar va a estar bueno soy señor ¿ya sabe mal? misturar por acaso ya o chocolate está ficando nulo no sinto sabor a chocolate o sabor el de morango sinto que se ha bastante o chocolate ficou así nulo mira, no da que sí como se o sabor estivesse nulo donde está o sabor a chocolate a leite é tão forte que é nulo e piccolo vale, ahora sí espera deja deja ¿deus o qué? espera vamos a a apertar un bocadinho y ahora sí ya está ok pero va a ir por a rápido de seguro va a ir por a rápido es verdad que sí ok, ahora sí me está tocando chocolate sí, pero de morango era inmediato eh, y ven fuerte sabía bastante el de morango es lo mejor que esto ¿o qué vas a hacer? ah, picar o mal es el chocolate ¿de esa manera? claro que ya que no sabe hoy está fazendo eso como el coñer y es ir tomar de esa manera eh ¿sabes mucho mejor? ¿sabes mucho mejor? y con el leite un 5 realmente era más de un 8 no, yo era de un 5 es que realmente no tiene sabor o sea, perder su sabor mucho rápido en el chocolate también es mucho rápido mucho rápido el sabor desculpa ¿o qué? me dio solución oh, pronto u otra vamos por otro bueno último que pica antes de este va a ser este oh no, no te voy a encontrar nada pica ¡pam! como suster mamá es una granada sí, es una granada pero la granada va a explodir si si tú le das con mucha fuerza ya voy a ver todos los dos espalhados ¡ah! ¡eh, qué lindo! esto es giro ¡ah! esto es giro ¡yo me voy a ganar nada! ¡ah, linda! está bien yo me voy a intentar seguir señor Paula eso debe saber a sí, de morango dos en normal no, sabe morango sabe morango ese realmente sabe morango no, sabe morango sabe sí no, sabe dos en normal sabe morango pronto a ti te sabe morango ¿sabes que eso todo es como aprende esa canción de morango? puede ser ok, dice que sabe morango más yo lo siento sabor a morango o tal vez que un powder que es morango no, no que os pulsivos es que el dos es que es que el dos es que no es que si vas a decir ¿oces identifican los intrusos? ¿cuáles identifican los intrusos? ¿a dos intrusos? no, eran tres ah, son tres ¿cierto? a tres intrusos ¿cuánto le das? ¿cuánto le das? lo mismo que yo di para este ¿cuánto? era como un ¿cuánto le das? 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 intruso número uno este este era el intruso uno intruso número dos era este intruso número tres este ¿saben por qué son los intrusos, no es? ¿por qué no son amarellos? ¿y qué por eso? van a ir a sacar si se quiere castaño son castaño ¡hola! un niño es así estallido ven, vamos a cortar esto por aquí ¿va es lo mejor tirar como esta caixinha para poder soltar los dos vamos a sacar esto ok, ¿cómo es que se abre este compartimento? ¿hola? aquí dirige un open open hot words hot words hay que tirar esto tiramos un un estica oye, parece como aquello de descomodía es como está abierto aquí esto está abierto esto es un bocoteño así vamos a ver si realmente faz porque dice que las bolinas caen en en la parte de enbaixo acá y da para ver como gelados ¿vale? yo voy a hacer ¡hola! esto despensa los voy a colocar voy a colocar solo algunos de algunos os voy a pedir metade de pacote ok vamos a fecharlo porque con 10 no te es como ya me llamo ahí y no para vas en frente de ellos ¡hola! a la vez a la vez está 100% preta ahí ¿No es mejor hacer aquí de atrás? ¿También? ¿Entonces consiguen ver ahí dentro? Ok, 3, 2, 1... Y... ¿Dó? Ahora voy a dispensar. ¡Saió! Sí. Muy bien. Voy a lanzar más y... ¡No atraviesa! ¡Oh, ahora sí! ¡Eh, pica! No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé... Pacho... ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, se lo dispensé y no lo he recado! ¡Ahora me vuelve a sorpresa! Ok. ¿No es mejor tirar los copines? ¡Os copines están presos! ¡Os copines están presos! ¡No se tiran los copines! ¿Entonces si lo tiras de boca así? Sí... ¿O así? ¿Entonces lo que se va a repetir? ¡Y! ¡Oh! ¡Esto son igual como los de foguete! Como... ¡Uh-huh! ¡Soy igual con el foguete! ¿Vas a hacer un foguete? ¡Uh-huh! ¡Soy igualzinhas! ¡Soy igual con el foguete! ¡Ah! ¡Ahora que estás más cheia! ¡Ahora! ¡Tres, dos, cuatro! ¡Luz! ¡Tres, dos, uno! ¡Club! 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 ¡Ah! ¿Ya dispensamos? ¡Pronto! ¡O máximo es dos! ¡Es dos! ¡Si! ¡Y ya comenzando a salir más! ¡Ya comenzando a caer! ¡Hi! ¡Es está lindo! ¡Es está giro! ¡Cuánto mereces? ¡Cuánto mereces? ¡Os cuatro rosas! ¡Porque voy a recibir dos amarelos y dos verdes! ¡Tres, dos, uno y! ¡Cuánto le das? ¡O número final! ¡Vai realmente! ¡De fofura! ¡Un 10! ¡Un 10! ¡También! ¡Considera! ¡Sabor! ¡Oito! ¡No! ¡Yo le doí un 10! ¡Y de sabor! ¡Un 5! ¡Le doí un 10! ¡Y de sabor un 5! ¡Ok! ¿Gostaste de hacerse probando doces? ¡Sí! ¡Gosté de tu especial amarelo! ¡Gosté! ¡Ok! ¡Para hacer un resumo! ¿Cuál fue el que más gustaste de probando doces? ¡Este! ¡Sien! No de duvida! ¡Taaaaa! ¡No es esto! ¡Ala! Tu expresa el otro, ¿eh? ¡Tanjino! ¡Tanjino! ¡Entanjino! ¡Ahora sí! ¡Despidimos el vídeo! ¡Sí! ¡Adeus! ¡Adeus! ¡Pero te costaron! ¡Obrigado por la invitación! ¡Gracias!